Rubén Darío Calderón habló de la situación que se está registrando en el sector del Salado, que tiene que ver con la construcción de un puente en el sector de las veredas La Esperanza y Carrizales. Esta es una obra que se prometió hace dos años para esa comunidad rural de la ciudad de Ibagué, en el mandato del ingeniero Andrés Fagan Hurtado. No fue posible, se licitó en julio y se declinó como en octubre o noviembre, declarándose desierta tanto la obra, la licitación del puente como la de la interventoría. Hace dos años se está esperando esta obra y ya se le ha hecho seguimiento, sin tener una solución, donde los responsables son la Secretaría de Desarrollo Rural. En la nueva administración que es la alcaldesa Joana Aranda, a partir de marzo hicimos nuevamente esta consulta y el primero de agosto de este año 2024, la Secretaría de Agricultura publica el acto de la licitación del puente. Para Rubén, es preocupante que aunque ya están los recursos, estas obras se sigan declarando desiertas por negligencia de los funcionarios encargados. En el portal del SECOP2, a lo cual inmediatamente la Aveduría de Móvil se llega presentando observaciones al pliego de condiciones y algunas cosas que estaban dentro del proceso. Pasan exactamente 30 días donde se vencen los plazos para responder las observaciones, se vencen los plazos para emitir las adendas y se vence el plazo para publicar el acto de adjudicación o en su defecto declararlo desierto. Hace el llamado a la alcaldesa de Ibagué, Joana Aranda, para que se apropie de este tema. La inversión sería superior a los 1.600 millones de pesos.